Amigos de Mini Estéreo de Acuicultura, Hi-Fi, alta fidelidad. Bueno, el vídeo de hoy estamos inaugurando una sección, sección que ya me temía, se imponía, es un consultorio. Otra sección que me gustaría inaugurar dentro del canal Mini Estéreo de Acuicultura Hi-Fi es sobre rincones. Rincones, bien sean rincones que llaman la atención, bien sean rincones ajardinados, rincones naturales, jardines privados, públicos. Ya no aquellos que sean más estuosos o espectaculares, sino buscar singularidad. Y jardineros anónimos, ¿no? Maxajistas anónimos, esa gente que tiene el gusto natural. Y bueno, inauguramos esta sección, es un consultorio, el consultorio de Stendhal. Si tenéis alguna consulta que yo os pueda resolver o alguna duda, pues adelante. Y os aviso que, bueno, está en clave de humor para nosotros, no tiene por qué haceros gracias a vosotros, pero bueno, son historias reales. Y si queréis escuchar la historia de un pez volador, quedaros. Estáis en el Mini Estéreo de Acuicultura Hi-Fi, alta fidelidad. El consultorio de Stendhal. Si hubiera viajeros de otro planeta y escanearan la Tierra, se sorprenderían de la gran cantidad de agua líquida que existe. Grandes montañas, bosques, praderas y llenas de... Bienvenidos al canal del Mini Estéreo de Acuicultura. Grandes, bosques, acoponía y todo lo que se nos puede hacer. He recibido carta de mi primo Frank Ungue, desde Manchester. Es triste su historia, tuvo que emigrar por la escasez de rinoceronte. Aún así, allí se encuentra aprendiendo nuevas técnicas de rastreo e impregnándose de nuevos estilos musicales. Pero es el pavo mejor vestido del barrio. Amplifique la señal, tenemos comunicación. Buenas, Stendhal, aprovecho la luminosidad y luz de esta mañana para pedirte ayuda. Me han dicho que estás resolviendo problemas. Sí, adelante, primo Frank, aquí el consultorio de Stendhal, la línea es segura. Cambio. Mira, aquí tienes un primer plano del piso donde me estoy habitando en Manchester. Ahora mismo parece un sitio más tranquilo, un templo. Hay un montón de arte por aquí colgado. Es que... Sí, este es el consultorio de Stendhal, soluciono problemas. Adelante con el tuyo, primo Frank. Guapo, este es mi apartamento. Aquí es donde se hace la serie de operaciones submarinistas. De acuerdo. A ver, no sé si me escuchas bien, tengo la música alta. Sí, adelante, la línea es segura, se te escucha 5-5. Es más, puedes subir la música, me gusta. Bueno, Stendhal, voy al origen de mi problema. Sí, adelante, primo Frank, la línea es segura, se te escucha 5-5. Pues estoy aquí un poco solo, necesito compañeros y he estado viendo que los Pes Betas son unos muy buenos y fieles compañeros. Entonces, a ver cómo podemos hacer, si tú me echas un cable, una guía o cómo hacemos para ponernos en contacto y solucionar mi problema. Dame tu opinión, Stendhal. Querido primo Frank Ungue, desde el Ministerio de Agricultura te trasladamos nuestras felicitaciones por haber conseguido tan buen apartamento en Manchester. Del mismo modo, esperamos que tu época por tierra sajona sea de provecho, así como que adquieras todos los conocimientos necesarios para volver como un buen rastreador a tu tribu. A tu petición, el ministro y yo queríamos responderte que en efecto el Pes Beta resulta... Una adecuada elección para un piso de estudiante. Sus colores podrán alegraros en esas tardes tan oscuras de invierno. Es recomendable que sigas una serie de instrucciones, tanto en esta página como en otras, donde podrás encontrar los consejos para tener tu Pes Beta de forma adecuada. Gana a punto frente a otras posibles mascotas el Pes Beta al tener muy pocos requerimientos. Ello no quiere decir que no sea una responsabilidad, por lo que te pido, primo Frank, que antes de tener un animal de estos, lo considere y lo valore. Resultaría muy conveniente si la habitación donde va a residir el Pes Beta no se encuentra aclimatizada, que te hicieras con un pequeño calentador termostático. Puedes también ubicar la pecera cerca de un sistema de radiación o un sistema de calefacción, vigilando siempre que la temperatura del agua de tu Pes Beta no supere temperaturas de riesgo para la vida del mismo. Por tanto, primo Frank, ungue, este es el Pes que te vamos a enviar. ¿Qué te parece? Es un precioso ejemplar de macho, Beltail, cola de velo, al cual solamente le falta que le pongas el nombre. Ajuntamos en el envío un pequeño acuario, un pequeño lote de planta acuática para que nuestro amigo esté como en casa. Y además también te adjuntamos un poco de comida comercial deshidratada en escama. Te recomendamos que vayas poniendo desde ya algún pequeño cubo o palangana con agua a fin de irla declorando y tener agua para la reposición y los cambios de tu Pes. Así pues, primo Frank, ungue, a lo largo de los próximos días el personal de nuestra embajada se pondrá en contacto contigo para a través de la valija diplomática de nuestro país hacerte llegar todo lo que te estamos diciendo. Esperamos que este Pes contribuya a alegrar el ambiente de tu precioso apartamento, que guste a tus compañeros de piso y que con él aprendas. Y mientras procedemos al empaquetado, tanto tu primo Yogurtu, ungue, como yo, esperamos volverte a ver pronto correr por la sabana. Desde el Ministerio de Acuicultura, primo Frank, ungue, te enviamos un fuerte abrazo. Se despide tu primo, Stendhal, ungue. Después de todo, ¿cómo saber si usted mismo no es mitad extraterrestre? Bienvenidos al canal del Mini Estéreo de Acuicultura. Tantas, besos, papaponía, y todo lo que se me ocurre. Hi, 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 hi. Bienvenidos al canal del Mini Estéreo de Acuicultura. Hi, 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 hi. Bienvenidos al canal del Mini Estéreo de Acuicultura. Cada año son diagnosticados en España los cientos casos del síndrome de Stendhal, también conocido como mal de Florencia. ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú uno de ellos? Sin embargo, yo sostengo que no han sido registrados 50 millones de casos de ceguera selectiva. Bienvenidos al canal del Mini Estéreo de Acuicultura. Bienvenidos al canal del Mini Estéreo de Acuicultura.